Factor Trabajo llegó al Distrito de Independencia, donde conocimos la historia de Margarita Pomajambo, una persona que certificó sus competencias laborales a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Conozcamos su historia de emprendimiento. Margarita Pomajambo, nacida en Guantayacucho, siempre está buscando crear algún vestido, saco, falda o blusa. Ella es dueña de una capacidad para el diseño y la confección, un talento que ha cultivado desde que una tía en Tarma le enseñó todo lo que sabía en el arte de la costura y la confección. Conocimos a Margarita en el evento Perú Certifica, organizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La certificación de competencias laborales es el reconocimiento formal a las personas que han adquirido conocimientos mediante la experiencia laboral. El objetivo, mejorar la productividad de los trabajadores y la competitividad de las empresas. En el caso de Margarita, la evaluación de su competencia estuvo a cargo del prestigioso Instituto de Modas Chioleca. Ella nos relató que en el 2013 una amiga le contó de las evaluaciones y fue tanto su deseo de certificarse que inmediatamente se inscribió para obtener su certificación de competencias laborales. Quiero trabajar con todo lo que tenga que ver con lo nuestro, con todo lo que tenga que ver con estos diseños, porque no es un tema de una prenda, yo pienso que es un tema de identidad. Creo que todos podemos hacer peruanidad desde los diferentes sectores y creo que la manada es un buen medio, un buen mecanismo a través del cual podemos mandar mensajes a nuestros hermanos, ¿no? De que se puede construir, que se puede confeccionar. Cada prenda es una parte de vida, del pensamiento de un diseñador y también es una parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Porque para hacer una prenda hacemos una investigación, ¿no? Y la inspiración que tenemos con respecto a una determinada zona y dentro de una determinada tendencia, ¿no? O temporada también. Se contactó con nosotros en uno de nuestros procesos de evaluación de competencias laborales en la región Lima, fue invitada para ser evaluada, pasó todo el proceso satisfactoriamente y de ahí ella vio que se le abría una enorme puerta para seguir progresando, porque ella ya tenía el conocimiento de lo que era corte, confección. Pero Margarita no se quedó conforme, porque después de certificarse empezó a estudiar en el mismo instituto que le evaluó y hoy viene terminando el segundo año de la carrera de diseño de modas. Ella estudia con nosotros el programa de tres años, que es nuestra carrera profesional, porque ella ha visto que se le ha abierto la expectativa para poder abrir estos negocios con el exterior en cuanto a lo que es diseño de modas y alta costura. Recibe pedidos de clientas y amigas que le solicitan ropa de niños, jovencitas, damas y otros diseños que tienen en sus catálogos con dibujos que ella misma ha realizado. De esa forma se ha convertido en un experto en las tendencias de moda internacional. Los vestidos con simbolismos que sean versátiles y funcionales forman parte de sus talentosas creaciones. El Ministerio de Trabajo está haciendo una labor muy importante a nivel de empresas, porque está invitando a institutos de nivel para que formen parte de su staff, la empresa certificadora de competencias laborales, lo que también abre una esperanza para muchas personas que adquieren ciertos oficios en la práctica. Y tener un certificado con el respaldo del Ministerio de Trabajo les abre las puertas para poder exportar, incluso para poder surgir a nivel nacional. Una certificación es un reconocimiento académico, refrendado por el Ministerio de Trabajo, tiene mucho valor, es de mucho peso. Para mí, personalmente, es muy importante, ha impactado en mi vida. Para Margarita, la certificación de competencias laborales le ha permitido afirmarse en lo que produce, la respalda con su clientela. Para ella, su trabajo forma parte importante de su proyecto de vida, se siente visible con la sociedad, con potencial y talento, cualidad que le permite participar en el desarrollo económico del país.